Vamos a enlazarnos con Iram Álvarez, él es responsable de la Dirección de Protección Civil de Celaya. Iram, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a sus órdenes. ¿Cómo van los daños después de que ya está bajando el agua en la ribera de Laja? Bueno, mira, ahorita estamos en la etapa de, después de la emergencia que tuvimos aquí, por la elevación, los niveles altos del río Laja, ahorita estamos ya en la etapa de evaluación de daños y necesidades para la vuelta a la normalidad de la zona. Estamos, bueno, varias dependencias estatales, municipales, federales, tomando acciones, evaluando, tanto para lo urgente de la población civil, que ahorita ya empezamos a hacer el censo, estamos todavía esperando, estamos terminando de hacer la evaluación de daños, y ya con esta evaluación de daños, ya tomo, ya las necesidades, ya las tenemos. ¿Cuántas viviendas se vieron afectadas, Iram? Mira, te vuelvo a repetir, aún no hemos terminado de cifra precisa, donde estamos aproximadamente cerca de 6.000 personas, esto puede variar, no es una definitiva, no es la cifra definitiva. Pero sí es grave, ¿no? Pues sí, es una gran cantidad. ¿Es en comunidades o zona urbana? Son puras comunidades, hay que decir, entre la Trinidad, Santa Rita, son comunidades de la Trinidad, Santa Rita, la comunidad de, bueno, la luz con el área del Cuije, Trojes, y, bueno, pues esa es la población más afectada. También entra a la comunidad de Galván, aunque no fue por niveles altos del río, pero fue por cuestiones ya, tanto de la emergencia, aquí tuvieron una crecida de la presa, y bordeó, se reventaron unos muros de contención de la misma presa de Mamposteo que tenía la comunidad, y esto provocó que se llevara varios carros y animales. Afortunadamente, hasta ahorita, no tenemos reportado personas lesionadas. ¿Qué presa fue esta, Irán? Es una presa de Galván, es una represita, está chiquita, pero todos almacenan agua. Entonces, esa tuvimos, afortunadamente no se llevó casas, te vuelvo a repetir, únicamente tenemos daños en animales, que se llevó, y vehículos de la misma comunidad. Entonces, esta comunidad también entra dentro de las estadísticas de afectaciones por el temporal que se presentó. Este, y, bueno, pues aquí nosotros estamos haciendo la evaluación de cuántas casas, habitantes, familia, también estamos haciendo, sacando la afectación poligonal, haciendo polígonos de dónde, hasta dónde llegó el agua, y hasta dónde, este, y las, el número de hectáreas afectadas. También estamos sacando lo que es, este, la, este, se está haciendo una evaluación, perdón, de lo que son los bordos del río, de donde fue las afectaciones del lado de la margen izquierda del río Laja, a la altura de Trojes. Hemos encontrado algunos problemas severos que hizo el río. También del lado, de la margen derecha, en lo que es San Miguel Octopal, estamos haciendo los, estamos evaluando las estructuras de los bordos de donde se ingresó el agua y que afectó hasta la parte norte del municipio. Irán, ¿hay, hay impacto humano sobre el lecho del río que produjo que el agua se derramara? O sea, ¿ha habido algún tipo de actividad? Hasta, mira, de lo que hemos visto, no. Este, bueno, pues aquí buscar culpables, yo creo que fue bastante agua. Ahorita estábamos comentando con la Comisión Nacional del Agua, dentro del recorrido, en lo particular, estamos todavía acá en el, en el lecho del río. Y, bueno, este, lo que puedo observar, algo que sí te puedo decir es, de que sobrepasó del, del volumen de agua que transitó por aquí por el municipio, al 2003, que fue, que fue la última inundación de, de Celaya, este, superó la, 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 las capacidades, o sea, fue mucho volumen de agua. ¿Por qué decidió con agua desfogar con tal volumen de fuerza? Eso sí, no te lo puedo decir, esa no es mi área. Aquí, bueno, pues sí, por eso es que nosotros... No se comparte esto en las juntas, no se comparte. Bueno, sí, pero, bueno, ellos tienen sus políticas de, de, de operación de la presa, es por eso que nosotros como municipio, este, en la reunión con el, con el, el gobierno del estado, con el gobernador, se solicitó que, pues, este, ya le cerraran un poco. Te vuelvo a repetir, no, no, no está dentro de nuestras manos, lo que es, este, la, este, la, este, la decisión o... Ese tipo de decisiones, sí. Así es, entonces, yo creo que es en ese aspecto de lo que corresponde de las, este, compuertas, eso lo dirá... Y yo, les avisaron con tiempo, ¿ustedes pudieron hacer llegar avisos a la población o no hubo manera? Estuvimos haciendo avisos, este, desafortunadamente, los volúmenes de agua, este, tapábamos un punto y nos brincaba por otro. Era muy, mucha extensión. Lo que pudimos ver acá en el lado de, de, de Trojes, pues, es un problema, este, de, de la estructura. O sea, brincó, sobrepasó los bordos del río, esta, en ciertas partes, y empezó a deslavar los bordos, porque era muchísima corriente que llevaba el agua. Ahorita, si podemos ver, si tenemos fotos del antes y después, este, cómo estaba el hecho del río, adentro del río, en la caja, pues, había vegetación, teníamos algunos árboles. Ahora está completamente rasurado. Claro. Parece que pasó una rasuradora. Entonces, aquí es, llevaba mucha fuerza el río. Sí. Entonces, pues, son varios factores que provocaron que... En el caso de Honda, Iram, ese terreno, ¿era susceptible de inundarse o...? Sí, no, y, bueno, no, este... Por eso es que ellos tomaron algunas precauciones, pero, bueno, pues, aquí el sistema de drenaje pluvial que tiene de los canales, este, de igual manera sobrepasó la capacidad de, de, de agua y ingresó más, ingresó más agua por los canales. Ahorita estábamos viendo que les ingresó también por otro lado. O sea, el río se metió por otro punto y se fue hacia la empresa Honda. Iram, la persona que fue arrastrada por el agua, ¿se tiene noticias de él? Fíjate que es muy complicado. Sabemos la... Sabemos de la desesperación que tiene la familia, pero ahorita la búsqueda... De hecho, estuvimos haciendo un rastreo con cuatrimotos. Está, ya, ya, este, ahora sí... Ya está, este, ¿cómo se llama? Está como desaparecida esta, esta persona. Entonces, hay que esperar. Nada más que no podíamos, este, de otra forma hacer la... La evaluación porque, este... Pues lleva agua el río. No podemos meter a nada de gente. Entonces, tenemos muchos puntos tronados al río. Entonces, hay que esperar a que bajen las condiciones de... La situación, la situación en este momento, ¿todavía representa algún riesgo? Por ejemplo, para cruces, para las comunidades... No, 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 ya, ya, todo lo que son riesgos, no. Por eso, aquí manejamos las emergencias para... De este tipo, en tres etapas. El antes, durante y después. Ya pasó el durante, o sea, la emergencia. El después, este, ya es evaluar. Ahorita no hay condiciones que pongamos en riesgo, pero se tienen que tomar acciones para hacer la prevención de alguna situación. Correcto. Pues te agradezco mucho. Va a ser muy importante saber, cuando termine la evaluación, la cantidad de viviendas afectadas, de personas afectadas. Sobre todo, también, por esto que anunció el gobernador Márquez, que es la posibilidad de que haya recursos para apoyarlos a través de una declaratoria de emergencia. Bueno, ahorita ya el municipio de Zelaya tiene un fondo de contingencia que es el que ha estado funcionando. Este fondo de contingencia se utiliza para, primero que nada, para los recursos para la atención a la emergencia y atención a la población, se usa este recurso también para la recuperación. Aquí, bueno, pues tenemos un millón quinientos mil. Este, bueno, ya ese, ese recurso ya se está utilizando. Este, de primer contacto, aunque también ya vienen los recursos por parte de gobiernos del Estado y por parte de gobierno federal. Pero aquí, obviamente, que todo esto tiene que ser en base a la evaluación de daños. O sea, sabemos que es un poco engorroso, bueno, y es molesto para la población que ya quiere los recursos de forma inmediata, pero tenemos que saber qué se afectó, cuánta gente se afectó, cuántas casas y todo lo que llegue a afectarse. Entonces, necesitamos tener un recuento. Y eso, pues, exactamente, bueno, pues, a fin de cuentas son recursos públicos y estos recursos públicos son observados y tenemos que justificar esa acción. Te agradezco mucho todas estas explicaciones que nos das y las respuestas a nuestras preguntas, Irán. Estamos para servirte y, bueno, decirle a la población que estamos todavía en plena temporada de lluvias y, bueno, pues, hay que estar muy al pendiente. Ya vimos lo que hace la naturaleza, la fuerza que tiene la naturaleza y tenemos que tener un plan familiar de protección civil y un plan de emergencia familiar para que estar preparados y saber qué hacer en caso de una emergencia. La presa Allende sigue con altos niveles, no obstante el desfogue, ¿no? Fíjate que ahorita yo me desconecté un poquito de los niveles. Sí ha bajado, ¿eh? Y la entrada de ingreso a agua ha bajado. Pero aquí la situación es de que, bueno, pues, se siga desfogando como en las condiciones que está ahorita porque, te vuelvo a repetir, estamos iniciando, se puede decir, la temporada de lluvias. Sí, falta muchos días. Entonces nos falta julio, oto, julio, agosto o septiembre. Correcto. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.